La Paleta No estamos hablando de otra cosa que de la paleta De la otra también, ¿no? Pero la paleta sí Sí, la paleta sí Sí ¿Por qué le gusta chupar la paleta? Porque sabe buena ¿Y le gusta así, grandota? Sí, mediana Sí, mediana Grandota no No, mediana Sí, sí, sí ¿Cómo está así? Sí ¿Y con chamoy? Con chile también ¿Te gusta el chile? Sí, con chile ¿Te gusta el chile? Sí ¿Te gusta el chile? Estoy tan feliz Estoy tan feliz con chile Con la paleta Y con cosas como estas grandotas Gracias Un saludo para mi mamá ¡Saludo, mami! Disculpenla, no pidió No pidió vida No pidió casa ¡Suscríbete al canal!